Hola Hola ¿Cómo estás? Hace mucho no nos vemos Siempre tan igual Para vos no pasa el tiempo Dime algo más Es incómodo El silencio Yo no tengo mucho Que contar Ah Se acabó La gloria entre Nosotros Y nos vimos Pobrecidos Y si ya no queda Nada Que decirnos Que te vaya bien Que te vaya bien Se acabó Se acabó La gloria entre Un beso Y adiós Y adiós Un beso 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 Que te vaya bien Un beso Un beso